La inyección directa de gasolina es un sistema de transmisión cada vez más frecuente en turismos en todo el mundo. En 2020, una cuarta parte de la totalidad de los vehículos en todo el mundo estará equipado con sistemas de inyección directa de gasolina. La oferta de Bosch para inyección directa de gasolina consta de una tecnología de sistemas coordinados, así como de una completa gama de componentes individuales. Para suministrar combustible, Bosch ofrece el módulo de suministro de combustible con una bomba eléctrica de combustible, un módulo de depósito de combustible y el sensor. Estos componentes proporcionan la cantidad necesaria de combustible desde el depósito hasta la inyección. La bomba de alta presión comprime el combustible hasta el nivel de presión requerido de hasta 200 bares y se almacena en el raíl. Ahí, un sensor de alta presión mide la presión actual. Montados también sobre el raíl de combustible, hay inyectores de alta presión que lo dosifican y lo inyectan a alta presión directamente en la cámara de combustión. Los inyectores Bosch, con innovadores orificios perforados a través de tecnología láser, proporcionan la máxima flexibilidad en la configuración de la inyección, mientras que minimizan la humedificación de la palet de la cámara de combustión. Para lograr la mejor combustión, la mezcla de aire combustible se hace justo dentro de la cámara de combustión durante la inyección directa de gasolina. El circuito de admisión de aire suministra al motor la cantidad correcta de masa de aire en cada etapa de funcionamiento. La cantidad de aire captado que entra es variable y es el sensor de masa de aire el encargado de medirla. Más adelante, el sensor de baja presión del colector de admisión mide la presión del aire. El cuerpo de mariposa controla el suministro de aire a los cilindros del motor, ampliando o reduciendo el diámetro del colector de admisión. La mezcla de aire y combustible necesita una chispa de encendido para hacer la combustión. Para esto, las bobinas de encendido generan un alto voltaje de alrededor de 30.000 voltios, lo almacenan brevemente y luego se transfieren como un impulso de corriente de alta tensión a la bujía. La carga del turbo permite que una masa de aire más grande entre en la cámara de combustión, por lo que se quema más mezcla de aire combustible, mejorando así el rendimiento. El turbocompresor utiliza la energía de los gases de escape para comprimir el aire de admisión. Con la inyección directa de gasolina y el turbocompresor de gases de escape, se puede reducir el formato y la cilindrada del motor y luego permitir la aplicación del concepto downsizing. La pérdida de rendimiento del motor, que resulta de la reducción de la cilindrada del motor, es compensada por la carga del turbo. La unidad de mando del motor Bosch controla las numerosas funciones que debe proporcionar un sistema eficiente de gestión de motor. El deseo del conductor de más o menos par motor es una variable importante de entrada para el control electrónico. El módulo del pedal del acelerador cumple con los deseos del conductor por medio de una señal del sensor. El sensor del cigüeñal registra la velocidad y la posición del cigüeñal. El sensor de denotación, el de temperatura y el del árbol de levas proporcionan datos adicionales. El tratamiento de gases de escape de Bosch contribuye al cumplimiento de las regulaciones de emisiones internacionales. La sonda lambda de banda ancha y su conector miden el contenido de oxígeno de los gases de escape, proporcionando a la unidad de mando del motor la información básica para la definición o corrección de la mezcla correcta. Con el innovador y exclusivo sistema Control de Funcionamiento de la Válvula o CVO para los motores con inyección directa de gasolina, Bosch ha empleado con éxito la mecatrónica para aportar una importante contribución para cumplir con los futuros límites de emisiones obligatorios tales como el Euro 6 y el Sulep. Los componentes clave del CVO son la unidad Bosch de control del motor y el inyector Bosch de alta presión. Al contrario que en la inyección convencional, la unidad de control y el inyector de alta presión operan en un sistema de circuito cerrado. Durante la inyección, la unidad de mando mide la señal de activación y determina la apertura y cierre de la aguja de la válvula para calcular la duración de la fase abierta. De esta forma, la unidad de mando electrónica puede calcular las cantidades reales de inyección de cada ciclo y reajustarla si fuese necesario. Este tipo de activación del sistema de cierre de válvula hace posible la medición de incluso las más pequeñas cantidades de inyección con tolerancias mínimas. La precisión de la inyección de gasolina mejora así significativamente en esta área y se mantiene durante toda la vida útil de la válvula, garantizando un procedimiento de combustión estable. La inyección directa de gasolina Bosch es la clave para motores limpios y económicos. Como líder innovador de la conducción y de la tecnología, Bosch desarrolla cada vez más la inyección directa de gasolina. Los avances tecnológicos, tales como la solución de sistema, control de funcionamiento de la válvula y orificios perforados a través de tecnología láser, entran también en el mercado de la posventa. Desde el desarrollo de nuevos conceptos hasta el suministro de recambios, Bosch fomenta colaboraciones a largo plazo con los fabricantes de vehículos, obteniendo así el máximo rendimiento de los sistemas de inyección directa de gasolina. Bosch. Innovación para tu vida. Mediante 3